Cuando salimos de casa Con la fuerte no brillada Ay que trabajo pasamos Por esa grande enganada Y de estos novillos fueron Corinitos muy livianos No nos pudieron parar Entre 15 americanos A las 11 de la noche Se soltó un fuerte aguacero Para poderlos parar Les formamos tiroteo En los llanos de palomos Se soltó un toro bragado El camor a los lazos En su caballo milano La mamá de un vaquero Le pregunta al caporal ¿Qué razón renas de mi hijo? Que no lo he visto llegar Señora Señora si le dijera Se pondría usted Se pondría usted a llorar A su hijo A su hijo lo ha matado Un toro En su hijo lo ha matado En su hijo lo ha matado Odinitos muy livianos Odinitos muy livianos No los pudieron parar Entre 15 americanos Entre 15 americanos En su hijo lo ha matado Y ya no tengo que cantar Y ya no tengo que cantar Estos besos los compuso Y ya no tengo que cantar 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 Gracias.